La infancia en medio del conflicto, de eso les hablamos. Niños israelíes son preparados para la guerra mientras que los palestinos sufren las consecuencias. Los detalles en el fondo de la noticia. En las imágenes que ven en pantalla, aprecian como niños israelíes durante una visita al Museo de las Fuerzas Armadas son entrenados en el uso de armas. La cultura para la guerra es infundada desde muy temprana edad, sin distingo de sexo. La finalidad de este tipo de actividades es enseñarle a los más pequeños cómo atacar al enemigo y cuáles son las armas más letales. Al crecer son obligados a cumplir servicio militar hasta por 36 meses. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!